¿Qué es la alemana que había participado en protestas del Paro Nacional? ¿Qué es la alemana que había participado en protestas del Paro Nacional? A la policía y que estuvo en los actos vandálicos, pues simplemente le restituyeron su derecho para poder regresar a Colombia y solamente la sanción le duró un año y tres meses y cinco días. Por lo que una vez tomada la decisión por parte del Gobierno Nacional de manera discrecional, esta señora de 35 años va a estar en Colombia después de que tiró piedra, ayuda a incendiar el país. ¿Rebeca dice usted o Linda? Rebeca, Rebeca se llama. Ah, bueno, porque yo tengo aquí que se llama Linda. Se equivocaron al hacerme la transcripción, llámese de una manera o de otra, pues es inaudito que una extranjera que viene a Colombia no va a hacer turismo, no va a hacer negocios con empresas lícitas, sino que viene a levantar el país y a contribuir a la subversión pueda regresar a Colombia. Ningún país del mundo lo toleraría, ninguno. Doctor Fernando de Amar, ¿los dos nombres son correctos? Es que su nombre completo es Rebeca Linda Marlén Sprower, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tiene tres nombres, el primero es Rebeca, el segundo Linda, el tercero Marlén. Tiene tres nombres esta señora. De manera que, ¿ella está físicamente en Colombia o está en el exterior? Está en el exterior y pues ahora me imagino que se listará para venir a agradecer que hayan levantado la prohibición de pisar el suelo colombiano. Y para participar en las próximas protestas. Seguro, seguro. Era lo que faltaba. Bueno. El 40% de arancel a las importaciones de textiles y de confecciones es proteccionismo. Es regresar en el reloj de la historia unos 50 años, poco más. Era el proteccionismo. Entonces, maravilloso, yo pongo aranceles altos y la industria mía prospera porque no tiene competencia. La competitividad se hace con competencia. Ese fue una mala idea que rigió durante mucho tiempo y que tuvo resultados nefastos para el desarrollo de la economía. Lo que ha desarrollado la economía ha sido exactamente lo contrario. La libertad de mercado. La libertad de mercado ha desarrollado la economía porque pone la gente a competir y a competir en situaciones que sean razonables. Tenga las ventajas de que usted produce aquí y consume aquí y transporta acá. Tiene ventajas sobre cualquier producto importado. Traiga tecnología. Se puede traer muy fácil. Fue lo que hicieron las Coreas. Que trajeron la Corea. Perdón, Corea del Sur. No las Coreas. Corea del Sur. Fue lo que hizo Singapur también. Fue lo que hizo Hong Kong. Fue lo que hizo Taiwán. Los cuatro dragones del Asia. Mientras aquí teníamos proteccionismo. Allá estaban importando tecnología. Y prometiendo libertad de mercado para el que trajera esa tecnología a esos países. Se llenaron de industrias. Se llenaron de capacidad. Aprendieron. Y son de las economías más competitivas del mundo. Ese es el resultado. Los que se plegaron al proteccionismo no consiguieron nunca nada. Pues estamos con el proteccionismo en boga. Dios nos libre por Dios nos libre. De manera que dólar carísimo. Y aranceles. Cómo se va a importar. Y qué se va a importar. Y a qué precios. Y en qué condiciones de mercado. En este momento el dólar está subiendo otra vez. Está a 5.027 pesos. Empezó la mañana mucho más bajo. Pero ha subido. La última cotización de ayer fue de 5.100 pesos. Vamos a ver cómo se comporta. Después de la noticia de que la Cámara de Representantes aprobó también la reforma tributaria. Preocupa al mundo la inflación. Lo preocupa sobremanera. Pero tenemos un fenómeno curiosísimo. Y es que hay inflación. Altísima inflación en los Estados Unidos. Que llevó a la Federal Reserve a subir 0.75 puntos. La tasa de interés por cuarta vez consecutiva. Lo que nunca había sucedido en la historia. Para tratar de controlar la inflación. Pero al mismo tiempo pleno empleo. Hay pleno empleo en los Estados Unidos. Hay pleno empleo en Canadá. En ambas partes pidiendo gente que vaya a trabajar. Porque no hay gente suficiente para trabajar en esas grandes economías. Que al mismo tiempo tienen unas tasas de interés altísimas. Para controlar la inflación. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la verdad de lo que está ocurriendo. La inflación altísima. Muy bien. Habrá pues negociación con los bandidos. Negociación con el ELN. Negociación otra vez con Iván Márquez. Vuelven a negociar con él. Eso lo hicieron aprobar en el Congreso de la República. Las carreritas. De manera que Iván Márquez no lo mataron. No estaba inválido en una clínica en Venezuela. O en un hospital en Venezuela. Parece que está bien. Y que quiere volver a negociar. Y lo van a aceptar a negociar otra vez. Es la noticia que tenemos. Y la que podemos confirmar ante ustedes. Bueno, cuéntenos una cosa muy triste. ¿Quién era Majin Buu? Aquí tenemos que recordar exactamente, doctor Fernando. ¿Quién es este sujeto, este terrorista? Y cuál es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Con este sujeto que fue dado de baja. Leo Leider Yovani Noscuealis Majin Buu. Quien fuera parte de la guerrilla narcoterrorista de las FARC. Quien militó en las FARC, por supuesto. Y operó en el norte del Cauca. Sujeto de alta peligrosidad. Que fue dado de baja, por fortuna. Por el gobierno del presidente Iván Duque. Y comandaba 12 estructuras criminales de las FARC. 12 en el suroccidente del país. A su mando tenía 1.800 hombres. Que controlaban todas las rutas del narcotráfico. En el Pacífico colombiano. Y tenía, por supuesto, negocios con los carteles mexicanos. Majin Buu ordenó tres atentados terroristas. En Santander de Quilichao, en Corinto, en Padilla. Controlaba, por supuesto, el narcotráfico por el cañón de Mikai. Sacaba cocaína, marihuana. Había sido el hombre clave en el asesinato de líderes sociales en esa región del país. Ese era Majin Buu. Quien, en las últimas horas, se conoció un video. Los mismos terroristas de las FARC lo desenterraron. Para ponerlo en un féretro que, por la apariencia, es un féretro blanco. Con letras doradas que dice su sobrenombre. Majin Buu. Y con marijas que aparentemente son enchapadas en oro. Al igual que su revólver, todos lo recordamos. Su revólver, aparentemente una 9 milímetros. Enchapada en oro que decía Majin Buu. Ese es el sujeto que apareció en las últimas horas a través de los videos que la población le tomó precisamente al servicio que le dieron los guerrilleros de las FARC. Ahí los vemos en las fotografías. Con su brazalete de las FARC. No, pues que las FARC se habían acabado. Con la bandera, con los distintivos de ellos. Y con el féretro blanco, con bordes y letras doradas, bañadas en oro. Es lo que se ha dicho por parte de los que han cubierto esta noticia, doctor Fernando.